Saludo especial a todos los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les damos la bienvenida al stand de la Universidad Nacional de Colombia. En nombre de la editorial UNAL, agradecemos a quienes nos acompañan hoy y llegan a este lugar. Porque somos UNAL, somos país. Mi nombre es Alexander Herrera y en la mañana de hoy damos la bienvenida al Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Arte de la Sede de Bogotá. Quienes nos comparten el día de hoy el lanzamiento de Imaginario y Paisaje Material en Peregrinación de Alfa, del profesor Juan Fernando Parra Castro. El profesor Juan Fernando Parra Castro es diseñador industrial, magister en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. Y candidato a doctor en Arte y Arquitectura. Cuenta con experiencia en la enseñanza e investigación de diseño, artes y cultura material. Así como en la coordinación de procesos de autoevaluación y reforma curricular. Los intereses le han permitido el desplazamiento entre lo teórico, histórico y crítico del diseño y las artes. Lo cual le ha permitido participar en proyectos interdisciplinares que han dado lugar a obras y publicaciones sobre el diseño, la ciudad, la tecnología y la cultura material en Colombia y América Latina. Los dejo con mi compañera Sofía Sánchez, quien hace parte del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Arte. Quien sostendrá una conversación con el profesor Juan alrededor de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias Alex. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos a este lanzamiento del libro Imaginario y Paisaje Material en Peregrinación de Alfa, de Manuel Ancísar. Que nos acompaña acá Juan Fernando Parra, el investigador, el legador de este libro. Y pues queremos tener un primer momento de lectura con el autor acá presente de un detalle muy coqueto que puede ser un buen abre bocas para esta conversación. Hola. Bueno, más allá de las dificultades de sonido, porque están lanzando un libro acá al frente. Un par de anécdotas. Manuel Ancísar fue rector de la Universidad del Rosario, comenzando en 1880, o bueno, del colegio de Nuestra Señora del Rosario. Y yo en la feria me encontré con un libro que compila la correspondencia amorosa a Agripina Samper entre 1857 y 1863. Y resulta que en una de esas cartas amorosas, Agripina se encuentra con el texto de peregrinación de Alfa, que es el objeto de estudio de esta investigación. Y pues me voy a permitir leer lo que ella le dice, pues encarretadísima con su peregrinación y pues extrañando al amado, que es de lo más encantador que tiene la anécdota. Dice Agripina. Hasta que se me ocultó del todo y en un suspiro impremeditado exhalé mi adiós al hogar querido. Con esto empieza Ancísar su libro, pero ella le dice además, aunque entonces aún ni soñabas conmigo, ni conocía siquiera mi nombre, he recogido como mío ese suspiro. Y te lo devuelvo, seguido de los otros que me arranca tu ausencia, que me parece no ya de días, sino de meses. Entonces, básicamente ahí comienza la historia, con un Ancísar que está viajando y que cuenta en esas primeras líneas o páginas de peregrinación de Alfa, el trayecto que va de acá, ellos arrancan más o menos en la 13 con Jiménez, carrera 13 avenida Jiménez, y se van hasta Zipaquirá en un trayecto que les toma un día, cosa que hoy hacemos en un par de horas. Y ahí arranca todo lo demás. Bueno, muchas gracias por compartir esa hermosa anécdota muy romántica que tiene mucho el gusto de Simonónico, colombiano. Me gustaría que empezáramos a hablar un poco como del asunto material, del imaginario material, que es uno de los temas centrales de tu libro. Juan Fernando, como saben, es diseñador y él se ocupa sobre todo de la dimensión física del libro, del objeto libro. En el caso de peregrinación de Alfa. Y de ahí parte su análisis sobre cómo este objeto nos sirve para proyectar también un imaginario de nación, eventualmente muy ligado al pensamiento ilustrado. Entonces, quisiera que nos contaras un poco cómo fue partir de una investigación tan concreta. O sea, que me dices, parte de lo concreto para proyectarse hacia algo mucho más abstracto. Ok, creo que es una forma, no sé si de los diseñadores y creativos, sino mía o no. No sabría a qué atiende específicamente. Pero yo lo que hago es desplegar un aparato argumental profundo en torno a un libro. A un libro, cosa pues, ¿no? Que es peregrinación de Alfa. Y a partir de ahí me doy cuenta que en ese relato, que pues por supuesto yo conocía parcialmente por ser estudiante de la universidad y por saber quién eran CISAR, por un asunto coyuntural de estudiar allá. Pues emprendo una investigación en la que pues no puedo pasar por alto la mano y tutoría del profesor Aurelio Horta, quien pues intuía ya en su momento que en el discurso ilustrado precisamente hay una serie de trazas de pensamiento a los que sería oportuno volver en una contemporaneidad tan agitada, dentro de los cuales se encuentra pues este personaje a veces un poco desconocido como Féan CISAR. Entonces, en peregrinación de Alfa lo que hace es contar el país, contar el viaje que hace durante dos años, entre 1850 y 51, como secretario de la Comisión Corográfica, hasta más o menos el actual Tamalameca en el departamento del CISAR, y él va contando todo lo que va viendo. Y pues a partir de eso yo armo una investigación que da cuenta, no sé si de una cara oculta, pero sí de un costado muy oportuno para lo que pues sería de cierta manera nuestro presente material. Vale. Y partiendo de este análisis que tengo entendido haces... Ah, genial. Llega acá el susodicho compilado de columnas de Ancísar. Bueno, esta es peregrinación de Alfa. Nada, como fan enamorada debo decir que esta es la octava o novena edición de peregrinación de Alfa, que salió en 2017 como parte del sesquicentenario de la universidad. Y yo salgo ahí, ahí se me nombra en el prólogo, como un investigador solitario que decidió analizar este libro desde una perspectiva histórica inédita. Y pues obviamente da cuenta del viaje de Ancísar, pero además una de las cosas que a mí me costó mucho en ese momento fue ubicar los lugares en los que ellos iban instalándose, ¿no? Porque los poblados, incluso la figura de departamento que uno aprende en el colegio no existe en 1850. Existen provincias, Colombia es un país federal, o que está jugando a ser federal. No se llama Colombia, es la República de la Nueva Granada. Y todos los días va cambiando la geografía política. O sea, un día desaparece una provincia, aparece otra, las ciudades cambian de nombre. Y pues obviamente esa turbulencia geopolítica hace que el país vaya cambiando y la Comisión Corográfica sufra a la hora de armar la imagen del país. Entonces, de cierto modo, Ancísar es un personaje que está condicionado por esa turbulencia política. Gracias. A mí me parece muy audaz que tú hayas partido de un análisis que tiene que ver también con el aspecto editorial del libro de peregrinación de Alfa, que pues en primer momento fueron columnas publicadas en el neogranadino, tengo entendido, y después fueron compiladas como libro en una época en la que recientemente me contabas. La publicación pues era muy escasa, y era muy escasa también la circulación de libros. Justamente se hacía a través de folletines, novelas de entregas. Pero entonces en ese sentido, el estilo marcado que tiene peregrinación de Alfa y que en últimas refleja también el fondo ideológico que estaba tratando de defender Ancísar, digamos a nivel ya de discurso, pues quisiera saber como de qué manera ese estilo discursivo, ese estilo editorial, y que tiene que ver sobre todo con la comunicación en prensa, definió una forma de relacionarse entre quizás el pensamiento científico o la construcción de país con el público, con la audiencia de estos periódicos de mitad del siglo XIX. Es una pregunta gorda, pero vamos a tratar de hilarla. Bueno, imagínense que en 1850 el gobierno contrata a una empresa pública y le ordena a sus contratistas que además deben divulgar lo que van encontrando. Hoy sería súper fácil, ¿no? O sea, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, lo que quieran. En este momento solo contábamos, o bueno, se contaba con prensa escrita. Y hay que sumarle al hecho que muy poca gente lee. Hoy también lee poca gente, pero en ese momento era mucho menor la cantidad de gente que leía. Y se entiende que una manera de llevar al gran público los logros de esa empresa científica era a través de narraciones dramáticas que contaran las aventuras de estos viajeros. Con todas las particularidades de la época, ¿no? O sea, Ancísar en su libro solo habla de él y de Agustín Codazzi. A pesar de que se entiende que el equipo de la comisión coreográfica son alrededor de ocho o quince personas que van viajando todo el tiempo. Y pues hallando cosas, ¿sí? Entonces, tomando como referencia esa idea y que yo tengo una preocupación por el objeto libro que me permite recrear el panorama cultural del siglo XIX colombiano, yo me encuentro con que Ancísar no solamente fue un intelectual adelantado de su época y un político importante, sino que además fue un pionero en la edición en nuestro país. ¿Qué hacía Ancísar? Ancísar en 1848, con plata del gobierno y plata privada, abre una editorial, o bueno, una imprenta como la llamaban en la época, la imprenta del neogranadino. Y trae a un combo de venezolanos, vean que desde ese tiempo está sucediendo que el intercambio transnacional es un poco más complejo de lo que parece, que son tres impresores y dos ilustradores. Son León, Cecilio y Jacinto Echeverría, que son los tipos de las impresoras y los editores de los libros, y Celestino y Jerónimo Martínez, que son unos grabadores y también impresores venezolanos que Ancísar conoce mientras está en Venezuela. Resulta que cuando abren la editorial, esa editorial tiene un periódico y publica progresivamente libros por folletín y otros esquemas de entregas. Y de lo que yo me doy cuenta es que hay una red a través de la masonería, porque Ancísar era mason, que le permite a estos personajes importar equipos y establecer una serie de contactos con gente tanto en Estados Unidos como en el resto de América Latina, para, digamos, que llevar a buen puerto esta serie de iniciativas culturales. Entonces, de cierto modo, no podríamos decir tajantemente que Ancísar es un personaje importante para la historia del diseño en Colombia, pero es evidente que al menos para lo que tiene que ver con la historia cultural es determinante. Porque la imprenta del neogranadino es, a todas luces, un ejemplo de empresa editorial moderna sin precedente en nuestro país. Y pues eso es una cosa clave y quien la gestiona desde el principio es Ancísar. Buenísimo. Sí, no solo para la historia cultural, sino para la historia editorial. También estamos en una editorial, esto es un poco como fruto de los pioneros del siglo XIX que de alguna manera trazaron el camino y además este libro está editado en la fuente Ancísar que fue creada por el profesor César Puertas y que de alguna manera recoge también esos saberes. Entonces, me parece muy acertada la manera en que tú buscas divulgar como esta investigación que evidentemente tiene su aspecto teórico fuerte, trayéndolo a la contemporaneidad como a la realidad un poco más cotidiana que nosotros vivimos en este momento. Y en ese sentido, no sé si tú detectes como esas continuidades históricas entre lo que en ese momento propuso Ancísar en sus columnas o quizás en la perspectiva que tenía de cómo narrar el país. Ya nos cuentas que fue a través del relato de viajes, que hay un detalle que me pareció también muy bueno y es el epígrafe de Baldomero Sanincano, en el que habla sobre cómo la historia se puede leer a través de los libros de viajes y creo que sí, esto es un poco como también esa misma reflexión. Entonces, ves que hay como una especie de continuidad histórica entre lo que propuso en ese momento Ancísar y de pronto los proyectos que en este momento se emprenden para construir como un concepto de nación. Sí, definitivamente hay una parte del libro en la que yo digo que una de las maneras de modernizar el gobierno en el siglo XIX era pues reconociendo el objeto de gobierno, que en principio es la geografía. A nosotros en el colegio se nos ha hecho muy familiar el croquis de lo que entendemos es el mapa de Colombia, pero pues en ese tiempo ni siquiera hay un mapa completo, preciso del país. Entonces, desde que en el siglo XVIII los borbones entienden que la mejor manera de administrar sus territorios es entendiéndolos racionalmente, la manera de gobernar cambia sustancialmente. O sea, hacer gobierno implica reconocer lo que se está gobernando. Otras tecnologías y otras tecnologías, pero el principio articulador es exactamente así que lo que se propone la comisión coreográfica es básicamente dotar al gobierno de herramientas para poder administrar desde el centro de las provincias el país. Ojo, Colombia es desde 1886 un país centralizado y a pesar de los esfuerzos que hace la Constitución del 91 sigue siendo un país centralizado. Pero en 1849, por el contrario, es un país que se debate todavía entre ese guayabo que deja la lucha entre federalistas y centralistas de 1810 y en esa época se están tratando de decantar por el federalismo como posibilidad. Primero, pues porque el país es muy grande. Segundo, porque no se conoce todo. Es más, hay historiadores que dicen que finalizando el siglo XVIII y comenzando el XIX, ciudades como Popayán se ven más influenciadas por Quito y por Lima que por Santa Fe. Hoy en día eso no funciona de esa manera. Entonces, de cierta manera, valga la redundancia, lo que hay que tener presente es que los proyectos públicos se van consolidando como iniciativas culturales y científicas desde la Expedición Botánica, pero la Expedición Botánica es una iniciativa del Virreinato, mientras que la Comisión Coreográfica es una iniciativa republicana de corte moderno y eso las diferencia. Una cosa es que te contrate el Virrey para hacer algo y otra cosa es que te contrate para que hagas algo. Y en ese orden de ideas, eso se conoce en la Comisión Coreográfica, por lo que habría que afirmar que la vigencia de iniciativas como la Comisión Coreográfica sigue latente, es necesario que sigamos reconociendo el país e incluso hay intelectuales que han dicho que es necesario que empresas como la Comisión Coreográfica se vuelvan a hacer, pero pues con los medios, posibilidades y necesidades de nuestro tiempo. Sí, porque yo creo que estas empresas ahora se asumen de una manera mucho más individual, mucho más privada, son iniciativas que se desaparezcan porque pienso que este proyecto de ANSISA... ...del territorio... ...una aproximación mucho más etnográfica, pero también artística, que creo que es algo que se encuentra un poco como con esta otra empresa del siglo XIX, donde había una visión mucho más integradora de las disciplinas. Pues bueno... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 van entrando y saliendo, y pues Ansizar, como les decía hace un rato, se encuentra consigo mismo viajando, y él va reflexionando sobre eso. Es más, el profesor Gabriel Restrepo, que además fue jurado de esta tesis de maestría en su momento, tiene un libro de historia de la sociología en Colombia que se llama Peregrinación en pos de Omega, y él parafrasea ese nombre, o bueno, ese nombre resulta de una parafrase de la peregrinación de Alfa. Y pues se dedica un rato a entender cómo el trabajo intelectual es básicamente un esfuerzo, además por encontrarse a sí mismo en la búsqueda. Entonces es evidente que uno podría hilar fino y especular un poco, y es que coincidencialmente Ansizar llega en 1840 y está siendo un personaje sin patria. O sea, él viene de Venezuela, pero no se sabe muy bien de dónde es, él nació acá cuando no existía ningún país todavía, y de cierta manera yo creería que ese viaje le ayuda a confirmar, no sé si su colombianidad, porque todavía esto no se llama Colombia en esa época, pero sí su neogranadinidad, o sea, su identidad como perteneciente a un país y a una sociedad específica. Hola, buenos días. Primero que todo, gracias por una nueva perspectiva histórica del país, que es muy interesante. Y la pregunta orientada hacia cómo poder entender esas diferencias en Colombia a través de Ansisa. ¿O si el solo se enfocó hacia un solo área geográfica o recorrió todo el país viendo esas diferencias entre regiones? Bueno, gorda, gorda esa pregunta también. Resulta que estos personajes, o sea, una de las cosas que caracteriza el viaje, lejos con los que ve todo, ¿sí? Y es ahí donde yo tengo que ver a Ansisar como intelectual en el libro, o sea, quién es Ansisar y Ansisar cómo piensa. A pesar de ser un adelantado a su época, pues Ansisar es un personaje que todavía cree en cosas como el determinismo geográfico, que es que pues en esa época se entiende que la gente de Tierra Caliente está predispuesta a ser perezosa, y pues se asocia con color, todo, ¿sí? Pero, y bueno, se entiende que la industriosidad, que es la virtud del trabajo y de, básicamente, el juicio que el capitalismo incipiente necesita para funcionar no se da en la Tierra Caliente. Y fíjense que hoy en día eso se entiende igual o muy parecido, ¿sí? A pesar de que el determinismo geográfico no funciona tan bien hoy, se entiende que eso es así. Es algo que estamos heredando de esa época. Además, el sistema súper enredado de castas de la colonia todavía está funcionando. O sea, hay gente a la que se le dice que es parda, otra es zamba. Hay un montón de connotaciones raciales que todavía están funcionando. Entonces, cuando Ansisar va recorriendo con la Comisión Corográfica el territorio, ellos se van encontrando, pues primero, con una población andina muy diversa, porque ellos no, o sea, lo más templado a lo que llegan es a la actual Tamalameque en el Cesar, que forma parte de algunas de las provincias, no me acuerdo cuáles, cuál de todas, pero el descenso al río para ellos es fatal. O sea, ellos se enferman, les da fiebre, eso retrasa los viajes. De cierto modo, Ansisar va renegando también en el libro de los barriales, de los mosquitos, que son cosas que para nosotros también son normales, ¿no? O sea, un bogotano que va a Melgar sufre. O sea, yo mismo podría ser Ansisar, ¿no? O sea, yo me muevo a la tierra caliente y padezco lo que no está escrito. Entonces, en ese orden de ideas, con lo que nos encontramos es con una población que está siendo entendida por una mirada que trata de organizarla. Y eso sigue pasando hoy, ¿no? Que es una cosa que se le critica mucho a nuestro centralismo cultural. Entonces, una de las cosas que yo dejaría como en el aire, porque esto no se resuelve tan rápido, es que entendernos implica también ver desde dónde nos estamos entendiendo. Y eso es un problema de filosofía y de teoría. Entonces, Ansisar hace lo que puede con lo que él mismo es y de cierto modo ha adelantado a su época. Él entiende muchas cosas que en ese momento no son tan claras para la gobernanza del país. Él confía en el gobierno federal, él entiende, por ejemplo, o comparte las hipótesis de CODAS y de la necesidad de poblar la orinoquía. Población controlada, pero está fuera de la órbita del gobierno. Y pues eso hoy en día sigue pasando, ¿no? O sea, el desbalance demográfico es una normalidad todavía hoy. Entonces, creo que los presupuestos de diversidad que se pregonan hoy y que todavía son difíciles de concretar en esa época, están vivos. Bueno, si no hay nadie más que quiera hacerle preguntas a Juan Fernando, aprovechen lo que está acá el autor. En cualquier caso, pues no terminar sin agradecerles por su asistencia. Es una asistencia bastante numerosa y pues eso siempre da mucha alegría verlo. Que ojalá adquieran el libro, pues la publicación del Centro de Educación y Medios de la Facultad de Artes. Esto es un trabajo hecho con mucho cuidado, con mucha minucia, rigurosidad académica y pues sobre todo con el ánimo siempre de divulgar el conocimiento de las artes. Entonces, gracias Juan Fernando, de verdad. Gracias a ti y a todos los asistentes. Damos por terminada la presentación del libro Imaginario y Paisaje Material en Peregrinación de Alfa. Agradecemos a la Facultad de Artes de la Sede de Bogotá por este lanzamiento y también al profesor Juan Fernando Parra Castro por su participación en la Universidad Internacional del Libro. También muchas gracias a Sofía Sánchez, quien estuvo conversando con el autor. Recuerden que esta sesión ha sido transmitida a través de los canales de YouTube, Medios Editorial y Televisión UNAL. Los invitamos a seguir la programación a través de nuestras redes sociales. Encuéntrenos como Editorial UNAL. Muchas gracias. 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 Gracias.